Música Bienvenidos a Flor Mistrachi, pregunta hoy con el presidente de APD, Temi Rosas. Temi, bienvenido. Contrato minero, primer tema de la entrevista de hoy. ¿Fue lo más a lo mónico haber retirado el contrato de la Asamblea para renegociarlo? Mire, frente a la situación que hubo de protesta, inestabilidad social y condiciones que se dieron en la discusión propia del contrato, creo que ha sido una decisión acertada, tanto del órgano ejecutivo como de la Asamblea Nacional, crear un espacio para revisar el texto del contrato. Hay tres condiciones que la Asamblea ha indicado que debieran revisarse. Una el tema de la expropiación de tierras que solicite la empresa, otra que tiene que ver con el espacio aéreo y esa disponibilidad de espacio aéreo, y finalmente los beneficios que se van a recibir. Yo creo que es una buena oportunidad y la empresa también ha indicado su disposición a sentarse con el órgano ejecutivo, representado por el Ministerio de Comercio, a fin de ver un texto que vaya a atender estos puntos que han sido indicados por la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo creo que también hay otros elementos que tenemos que ver cuando se está revisando el contrato, porque inicia un proceso nuevamente de aprobación, tanto de la Contraloría con lo que es el refrendo y posterior la presentación a la Asamblea, que es revisar la fortaleza institucional que tienen las entidades del Estado, MISI, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Dirección General de Ingresos y Ministerio de Economía y Finanzas, que son los llamados a fiscalizar el cumplimiento de ese contrato. Ahí nosotros hemos indicado que el gobierno nacional tiene que crear las condiciones para que exista personal técnico, personal especializado y los recursos financieros para poder sufragar esas condiciones de fiscalización que tienen que hacerse en el contrato y que ojalá se puedan incluir y que se puedan determinar dentro de este contrato que se está revisando. ¿En el contrato se limita la presencia de estos funcionarios que usted ha mencionado, de esas entidades, en el área minera? Hay seis, o lo que establece el contrato es que seis personas pueden pernoctar dentro de las instalaciones, pero el acceso que tienen los funcionarios es libre, pueden ir cuantas veces quieran, en el número que quieran ellos, si una inspección se está haciendo ya fuera de horas de trabajo o necesitan pernoctar en la mina, habrá espacio para seis. Y eso es lo que se está planteando, pero nunca se ha dicho dentro del contrato, y la empresa tampoco lo ha dicho así, mismo lo ha ratificado el Ministerio de Comercio e Industria, que no es que se limita, sino que pueden ir cuantas veces sea. Y lo mismo, autoridades de justicia, si hay algún incidente que se suscite, ellos pueden entrar sin ningún problema a la mina. La empresa dice estar dispuesta a sentarse a renegociar con el gobierno. ¿Por qué les conviene eso en vez de un arbitraje? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿por qué Panamá tendría las de perder en ese arbitraje? Mira, hay el tema, porque siempre es mejor llegar a un acuerdo de las partes para lograr un mejor entendimiento. Y yo creo que la empresa ve que esto... Además hay más plata en el contrato que en el arbitraje. Definitivamente, el contrato calculado entre los ingresos que va a recibir la empresa por un periodo de 20 años, posible con una posible extensión por 20 años más, es mucho más que lo que pudiera ser un arbitraje. El arbitraje siempre es una medida para dirimir una controversia que se ha ocasionado en una relación comercial. Y en un arbitraje, aun cuando el monto a resarcir pueda ser importante, hay una pérdida. Porque van a recibir un monto de indemnización, pero no el negocio en sí. Y yo lo que veo es una buena intención de ambas partes en tratar de buscar un acuerdo. Aquí el tema es si hay la capacidad dentro de la Asamblea Nacional y si el entorno político-social va a permitir la aprobación de este contrato en este periodo y que no sea un tema que se deje para el siguiente gobierno. Usted hablaba en estos días de la relación perder-perder que hay con la retirada del proyecto o del contrato de la Asamblea. ¿Por qué? Primero porque si no hay contrato, el Estado no está percibiendo los cerca de 800 millones que inmediatamente, una vez firmado el contrato y aprobado por la Asamblea, le entraría al Estado panameño. Y además, porque no se puede calcular cuáles son los excedentes en los valores de producción que ha tenido la empresa y que pudieran representar más de 200 millones. Entonces, ya el Estado está dejando de recibir un ingreso directo, aparte de que se genera un vilo y se genera una estabilidad en donde se contrae las posibles inversiones que vaya a hacer la empresa hasta tanto no se consolide la situación jurídica del contrato y todos estamos teniendo una situación. Empresa que no puede avanzar y el Estado que no puede recibir sus ingresos percibidos o pactados en el contrato. En el próximo bloque quiero hablar de Fitch, pero en este, antes de terminar, quisiera hablar de la extensión del vale digital, del subsidio al combustible. ¿Es realmente necesario extender esos subsidios? Mira, nosotros hemos indicado, como APEDE, que los subsidios y esas asistencias que se dieron durante la pandemia ya deben acabar. Creo que ya no hay las condiciones para justificar dichas acciones. Por un lado nos están diciendo, somos la economía que más ha crecido, estamos reduciendo el desempleo, se están nombrando más gente, pero estamos haciendo programas de asistencia social que no tienen ningún otro propósito más allá que generar un gasto dentro del presupuesto general del Estado y que no están generando otra condición mucho más positiva. Y ahora en Fitch te voy a detrar sobre, cuando hablamos del tema de Fitch, que esos son elementos que está advirtiendo la calificadora de riesgo y otros bancos de inversión, el excesivo tema de subsidios que mantiene y pone presión a las finanzas del Estado. Y sobre estos subsidios, ¿usted ve al gobierno eliminándolos antes de las elecciones? ¿No lo ve posible? ¿De hacerlo afectaría la estabilidad social o no necesariamente? Mire, el problema cuando se hacen los subsidios es que lo pones y es difícil quitarlo porque ya la reacción social a la eliminación genera una serie de motivaciones y reacciones dentro de las calles. Sin embargo, hay que ser realistas sobre la condición financiera que tiene el Estado y se tiene que actuar con prudencia y una racionalidad en el manejo de los fondos porque estos subsidios no pueden ser permanentes. Y tenemos que mantener ese balance entre el gasto y el ingreso y ahora mismo el gasto está duramente golpeado por un pago de subsidios que ya debiesen haber terminado producto de la pandemia. Bueno, vámonos a un cambio. Ya volvemos y seguimos hablando de este tema. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Misrachi, Pregunta, hoy con el presidente de APD, Temi Rosas. Temi, hablemos un poquito de Fitch. ¿Qué mensaje manda que hayan hecho la advertencia con nombre y apellido de la posible elección de Ricardo Martinelli como presidente nuevamente de la República? El informe de Fitch que fue presentado hace unos días indica la advertencia y la preocupación que pudiera generar la elección de personas que en este momento están siendo señaladas o están siendo procesadas por alguna serie de delitos y las repercusiones que eso tendría en el mercado internacional para el manejo de las deudas, los bonos y demás que tiene el Estado. Siempre es una situación que para los inversionistas ver cómo está el comportamiento de la estabilidad social, jurídica de quien dirige el país va a generar ese tipo de advertencias. Y yo creo que lo que nos están indicando es si hay una decisión de la población puede haber consecuencias dentro del mercado de nuestros bonos y poder tener ya sea una restricción del acceso al crédito o una caída del valor de nuestra deuda que pudiera tener un impacto dentro de las finanzas del Estado. Pero, electo o no electo, hay un mensaje importante en el informe de Fitch. ¿Cuál es el peligro de ese informe? Mire, el informe, sobre todo, aparte del tema de la advertencia sobre las elecciones de 2025, es el tema sobre el peso que tienen las finanzas del Estado con gastos excesivos, una planilla, un gasto en subsidios y además un tema de presión que se tiene producto de la no solución del tema de la caja del Seguro Social, la no solución de la aprobación del contrato con la empresa minera y que esto va a poner presión en la finanza del Estado. Y también unas frases muy interesantes que se mencionan en el informe, las maniobras contables que se han dado para poder cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Esto yo creo que lo tenemos que ver con mucha seriedad porque además ya hay dos informes de dos bancas de inversión, el Bankers Bank y el JP Morgan, que advierten a sus inversores tengan cuidado con la deuda de mediano y largo plazo de Panamá porque frente a los riesgos de una alta presión de gastos y una falta de compensación de ingresos corrientes que tiene el Estado, estas deudas van a bajar de valor dentro del mercado y advierte a sus inversionistas. Esto que se traduce que vamos a tener poca capacidad o reducida capacidad de acceso a mercado si no hay correcciones dentro del manejo del presupuesto del Estado para racionalizar el gasto y ser mucho más efectivos en los proyectos de inversión que son los que dinamizan la economía. Después de lo expresado por Fitch, ¿podría repetirse ese escenario con las otras dos calificadoras importantes? Pudiese darse porque aun cuando no lo mencionaron directamente, sí han señalado, por lo menos Standard & Poor's y Moody's que son las que se utilizan, también han advertido del exceso de gasto, pero sí han reflejado que Panamá mantiene un crecimiento económico. Eso no lo estamos soslayando, sino es aún con un crecimiento hay un excesivo gasto y ahí lo que tenemos es que ver con racionalidad cómo vamos a hacer para manejar las finanzas del Estado en una manera balanceada, cumplir con la ley de responsabilidad fiscal y asignar más a inversión y menos a gasto corriente. Vamos a pasar a las propuestas de los empresarios de APD a los próximos gobernantes. A nivel de empleo, ¿cuál sería la propuesta de ustedes? Mire, nosotros como propuesta de empleo, primero lo que estamos pidiendo es seguridad jurídica y libertad de empresa. Esto es no estar cambiando las reglas del juego a cada rato. Segundo, nosotros pedimos que existan procesos mucho más eficientes, no tan burocráticos, no tan discrecionales como los que existen en este momento, que entorpecen mucho la capacidad de inversión que tenemos como sector empresarial. Hay una cantidad de pasos entre muchas instituciones y no hemos podido aligerar esa tramitología que se necesita para que una inversión se dé. Es también una parte esencial que las discrecionalidades, o sea, cuando se sienta un proceso a esperar la firma de un funcionario, se puede hacer de una manera mucho más rápida porque tenemos que esperar mucho tiempo y las inversiones no resultan en el tiempo adecuado por esa tramitología excesiva. Y yo creo que no podemos soslayar también el tema de que tenemos que reforzar muchísimo el capital humano que necesitamos. En la formación técnica se están haciendo esfuerzos, pero todavía se necesita mucho más para formar personas con las nuevas competencias que está exigiendo el mercado laboral y de esa manera poder tener esos elementos de seguridad en procesos eficientes y capital humano calificado para poder fomentar las inversiones. Nunca podemos dejar de pensar que la empresa privada no va a ser el motor de la economía. Es la empresa privada los generadores de empleo, no es el Estado, y nosotros podemos seguir siendo motores e impulso de ese crecimiento de puestos de trabajo con las condiciones adecuadas. Pero mencionaba tres aspectos en este momento como propuesta para generación de empleo. En realidad son tres propuestas, pero sin el cómo. Al final del día, ¿cómo proponen, por ejemplo, lo primero que dijo, la seguridad jurídica, la seguridad para las empresas? La seguridad jurídica... La protección de inversiones, por ejemplo. La protección de inversiones. Mira, la seguridad jurídica es no estar haciendo más leyes. Ese es cómo es la Asamblea Nacional y el órgano ejecutivo mantener las condiciones con las cuales estamos haciendo. Tenemos muchas leyes, tanto el SEM, la ley EMA, tenemos ya las condiciones laborales, pero riesgos como incorporar nuevos pagos o incorporar licencias por algún tipo de condición, estas cosas generan algún tipo de incertidumbre. En el tema sobre la de burocratización, principalmente lo que estamos pidiendo es que busquen la manera de poder generar procesos más eficientes. O sea, no puede ser que para un proceso de construcción haya que tener 81 pasos y más de 20 permisos. Las entidades tienen que funcionar de manera mucho más cohesionada. Y eso es lo que hemos venido pidiendo y tenemos muchos años de estar diciendo este tipo de cosas. Y quiero también señalarte un tema. Las autoridades locales. La coordinación que tiene que existir entre el órgano ejecutivo y las autoridades locales. Hemos vivido en este año decisiones de alcaldes que dicen, hoy te pongo un impuesto, hoy te pongo un tributo, hoy restrinjo el acceso a las playas en todo el Pacífico cuando hay toda una serie de programas turísticos que están entrando. O sea, ese tipo de discrecionalidades tiene que irse reduciendo a fin de que podamos tener un panorama claro y poder hablar. Y sobre el tema de capital humano, invertir más. Sí, ahora hemos subido a 7% el aporte del PIB para la educación, pero eficiente, no en gasto de planilla. Necesitamos más centros de formación, más actividades y mucha más relación con el sector privado que demanda capital para el cumplimiento de sus tareas. Vamos a otro cambio y ya volvemos con más propuestas de los empresarios. No se vayan. Esto es Flor Miserachi. Pregunta hoy con el presidente de APD. En el bloque anterior hablábamos sobre las propuestas de los empresarios para diferentes problemas que le proponen a los próximos gobernantes y en esa línea quisiera preguntar qué proponen para el Seguro Social. Mire, nosotros hemos establecido a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada propuesta bajo tres pilares, que es lo que pensamos puede ayudar a resolver el problema de la situación actuarial y financiera del Fondo de Ivalidez, Vejez y Muerte. A nosotros nos preocupa muchísimo que se haya dilatado todo este periodo presidencial la discusión y la búsqueda de soluciones. Entendemos que es un problema que requiere la participación de todos los sectores porque la Caja de Seguro Social es de todos, pero no hemos visto la voluntad de sentarnos y encontrar soluciones. Yo creo que el tema de la Caja pareciese va a ser dejado para el próximo gobierno cuando ya sabemos que en el 2024 vamos a generar un déficit financiero, es decir, no hay dinero para pagar las jubilaciones y el Estado va a tener que salir al frente de eso. Nos parece que no es la medida correcta, sino que se debió haber estudiado esto previamente e ir entrando en un proceso, porque la solución a la Caja no es inmediata. Nosotros tenemos que empezar un proceso para revertir el gasto que supera el ingreso y empezar a emparejar el ingreso con el gasto. Y esto va a requerir de varios años, también del aporte del Estado, pero sobre todo entender el modelo que queremos. Unas partes hablan de un modelo solidario, nosotros hablamos de un modelo de pilares para que exista el ahorro individual, el ahorro para las pensiones de beneficio definido y un aporte que se le tiene que dar a aquellas personas que no cumplen con esas cuotas que establece la Caja de Seguro Social. Pero tenemos que sentarnos a discutirlas y no estamos viendo la voluntad para poder convocar, más allá de decir muy buenas intenciones, pero que no se cristalizan y sentarnos a buscar una solución que resuelva el problema del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte a largo plazo. Eso no quita que también hay que hablar de la reforma de la ley de la Caja de Seguro Social. Su estructura administrativa es una estructura agotada que ya no garantiza una eficiencia dentro del funcionamiento de la institución y tenemos que reformar esa ley para que sea una entidad que pueda funcionar a muy largo plazo de manera eficiente. Sobre el agua para el canal y para la ciudad, ¿cuál sería la propuesta a los próximos gobernantes? Mire, ahora mismo nosotros hemos planteado que necesitamos ya decisiones sobre cómo vamos a garantizar el suministro de agua, tanto para el canal de Panamá y para el consumo en la ciudad capital. Tanto el administrador del canal de Panamá como el director del IDAM han dicho cuáles son las proyecciones y necesitamos tomar decisiones. Aquí ya tenemos que romper ese estigma de que no podemos hablar de embalses. Sí necesitamos hablar de embalses para poder garantizar que el canal pueda funcionar en los próximos años. Es sabido que ya tenemos una restricción de calado, que hemos tenido efectos meteorológicos que limitan la caída de lluvia, pero tenemos reservas de agua que pueden ser utilizadas para una actividad que genera no solamente réditos para el país a través del aporte que hace el canal de Panamá, sino todo el negocio conexo. Y para la ciudad de Panamá sí necesitamos otras reservas. Se han hablado de fuentes que están cercanas a la represa de Bayano que pueden ser utilizadas. Y yo creo que lo que tenemos que tomar decisiones, no esperar la ausencia de agua para tomar decisiones, sino planificarlas porque todas estas inversiones toman tiempo y esperamos que se hagan en el mayor o en el más corto tiempo para poder tener esas previsiones necesarias. ¿Y qué proponen para bajar la planilla? Porque votar a las botellas no basta. Y si votaran a todos los que tuvieran que votar, a los que tendrían que votar, pues crearían un hueco en la economía. Mira, ahí lo que tenemos que hablar es qué es lo que realmente es eficiente dentro del Estado. Y todavía esto ha sido repetitivo a través de los años. Cómo la planilla se va creciendo cada cinco años. Este año, a raíz de la decisión de política económica de que el Estado iba a asignar o puestos de trabajo para paliar la crisis que se generó por la pandemia, hemos visto un incremento sustancial en la planilla. Que no se ha traducido tampoco en eficiencia, sino en más burocracia. Y yo creo que tenemos que ver cómo vamos frenando ese crecimiento de planilla del Estado. No puede seguir teniendo un aporte de más de 27% de los trabajadores. ¿Pero entonces sería frenarlo, no bajarlo? Frenarlo y reducir. Tenemos que ser más eficientes. Aquí tenemos tres instituciones. Sí, pero si votan a todos los que tienen que votar, ¿se abre un hueco en la economía? Y paralelamente, si generas políticas, la empresa privada puede asumir esos puestos de trabajo. Pero no puede ser el Estado el gran empleador. ¿30%? Casi, 30%, o cerca del 27%, de lo que pesa el Estado dentro de la población económicamente laboral. Entonces, ahí tenemos que tomar decisiones, porque el Estado no puede seguir gastando y creciendo su planilla, y aún más sin ser eficiente. Y una última pregunta antes de irnos. El segundo sector más productivo es el sector servicios, después del canal. ¿Qué propondría para mejorar nuestro sector de servicios financieros? Aparte de salir de las listas, obviamente, ¿no? Yo creo que, primero, este esfuerzo que se ha hecho por salir de las listas, que esperamos sea una noticia positiva en este mes de octubre, tal como nos lo han indicado. Yo creo que, aparte de eso, el esfuerzo que estamos haciendo con generar esa confianza y credibilidad, y aquí voy a hablar un poquito del contraste, porque, por un lado, está la preocupación sobre la deuda panameña, pero un mercado panameño financiero que sigue creciendo, que está ampliando horizontes. Y yo lo que siento es que, en la medida en que exista confianza, que es un elemento tan importante para la inversión, la confianza y la seguridad de que nuestras actividades se pueden desarrollar, yo sí creo que hay unos elementos que Panamá puede potenciar mucho más de acuerdo a una política estable, racional, y que vaya a generar esas condiciones que menciono de confianza y seguridad, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias, Temi, por acompañarnos hoy a ustedes. También gracias por acompañarnos. Hoy fue Flor Mizarachi Pregunta con Temi Rosas, presidente de APD.